Por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo agravado, fue enviado a la cárcel Giovanni Velázquez Pérez, alias El Canadiense, quien estaría involucrado en el secuestro del comerciante Jairo de Jesús Sánchez Yarse, el pasado 4 de septiembre en una finca del concedimiento de San Roque, zona rural de Curumaní, Cesar. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Giovanni Velázquez Pérez, alias El Canadiense. Por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo agravado, los hechos se registraron el 4 de septiembre del 2023 en la finca El Porvenir del corregimiento San Roque, zona rural de Curumaní, Cesar, donde el hoy procesado, en compañía de varios hombres armados, al parecer llegaron hasta el lugar y se llevaron en contra de su voluntad al comerciante de la región Jairo de Jesús Sánchez Yarse. Se pudo establecer que inicialmente la víctima fue trasladada hasta la zona rural de Catatumbo, norte de Santander, donde permaneció varios días amarrado. De acuerdo con la investigación adelantada, los hombres, mediante el uso de videos de supervivencia y mensajes de textos, exigían la suma de mil millones de pesos a nombre del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para no atentar contra su vida. La liberación de la víctima se produjo el 31 de octubre del 2023 en un sector conocido como La Raya, en Paraguachón, La Guajira, zona fronteriza con Venezuela, luego de la coordinación adelantada con uno de sus familiares. El trabajo de inteligencia, interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, entre otros, permitieron definir la participación del procesado en la logística, la ejecución y realización del secuestro, al servicio de esa organización, al margen de la ley. Así, Rodríguez Bermúdez fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 1 de marzo, en un sector del barrio 12 de Octubre de Valledupar, en cumplimiento de una orden judicial. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en promociones, EL PODEROSO. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. ¡Promociones EL PODEROSO! Estamos ubicados, diagonal de la Plaza de las Salmojabaneras, en La Paz Cesar. ¡Promociones EL PODEROSO! ¡Promociones EL PODEROSO!